de otros países como en el caso de Egipto y muchos otros. Si ustedes leen la Biblia más adelante, ustedes encuentran por lo menos que los filisteos también tenían sus dioses. Ellos tenían sus sacerdotes o sacerdotisas. En la historia, por lo menos, hay una película que es Troya. Esa Troya es con este actor rubio, ¿cómo se llama? O sea, que tiene el pelo por acá. Brad Pitt. Con Brad Pitt. Ese hizo Troya. Y esa película de Troya presenta en la historia más o menos como lo narra la Biblia. Las batallas que se daban para evitar las masacres para matar 200.000 en un día. Entonces se decía, el mejor día de allá venga a pelear de acá con el mejor día de acá. Entonces lo único que se mataba era uno. Que uno de los dos vivía, pero con la condición de que los otros eran esclados de los otros. Que eso fue lo que pasó con David Goliath. Goliath para evitar esa masacre con Israel. Entonces eso era como ya tener ética en la batalla, ¿no? Entonces Goliath se paró. Bueno, ¿quién empezó a pelear conmigo? Entonces ya no venía nadie. Pero nos iban a matar varios. El que iba a morir era uno solo. Entonces así se evitaban las masacres. Entonces ya era como un protocolo, ¿no? El mejor día aquí con el mejor de allá. Pero allí en esa troya, en esa troya, ahí pasan de que hay una sacerdotisa donde el protagonista que se enamora precisamente de una sacerdotisa de ellos. Y por ahí se desenvuelve toda la película. Pero había sacerdotisas, había sacerdotes, ellos tenían sus templos, adoraban. Entonces todos sus sacerdotes y sacerdotisas eran cohen. Que eran sacerdotes de dioses que eran paganos. Pero entonces el sacerdote de Dios literalmente significa estar de pie. Esto es el sacerdote de Dios. El sacerdote era el que está de pie. Entonces, estar de pie, lógicamente es una persona que tiene que estar despierta. Es una persona que no puede estar cansado, que el cansado se sienta, ¿no? O se acuesta. El que está de pie está elaborando, está administrando, está haciendo cosas. Entonces, que terminaba muy cansado un sacerdote, claro, porque ellos empezaban sacrificios desde el amanecer, cuando se clareaba la mañana, hasta el atardecer. Y eso era, maten corderos, maten becerros, maten una cosa. O sea que el vestido del sacerdote en sí terminaba lleno de sangre. Ellos terminaban con las manos manchadas de sangre. Entonces, por eso es que más adelante, cuando vamos a hablar de la fuente de bronce, ellos no podían pasar con ese sangrero para allá, ellos lo tenían que lavar. Porque ellos estaban realmente sucios. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que el sacerdote que está muy cerca al pueblo, tiene que untarse al pueblo. ¿Sí? Tiene que estar muy de... Y entonces, lo que se dice es que un pastor de ovejas, un pastor de ovejas no huele a perfume. Amén. Un pastor de ovejas, él tiene que oler a lo que huele la oveja. Amén. Porque tiene que estar en medio de ellas. Y si ustedes... Yo recuerdo que a la casa de mi padre iba un hombre que pastoreaba ovejas y vacas, y él le llevaba una leche a mi papá por agradecimiento. Y como mi papá era muy ablantinoso, y el otro era soltero, pues él iba casi todos los días donde mi papá. Y ese hombre llegaba y la ropa uno decía... Porque él se bañaba. Pero estar todo el día con ovejas y con vacas, claro, ese olor lo llevaba pegado en la ropa. Y la gente de lejos olía y... Ay, señor, ¿qué hace? Que huele como a vaca, como... Eso es un olor que de lejos... El pastor tiene que oler así. Ovejas. Por la cercanía a las ovejas. Ovejas. Cuidado con eso, nene. Cuidado con eso. Y a veces uno por tener cuidado de una, cayó en otra. Y a veces los niños dicen... Papá, me he untado. Y a mí me ha tocado a veces limpiar eso con un palito. Entonces uno lo hace con asco. Sí. Sí. Entonces un pastor, pastoreando, diga usted, doscientas mil ovejas. ¿Usted cree que él va a andar... Ay, hay que me unto, hay que me... No. Me unté. No, él ya está acostumbrado a caminar encima. Sí, él ya está acostumbrado. Y para él no... Ay, qué asco la sandalia. No, él ya sabía hacer mi trabajo. Por la noche me bañaré. Pero él olía eso. Entonces, el sacerdote o el pastor de nuestro tiempo no puede decir... Ay, no, es que la hermanita está enferma, pero ay, no, yo no le voy a imponer las manos. No, desde acá, que es que ella está enferma. El pastor tiene que ir allí. Amén. Y la condición es imponer las manos. Amén. Y si tiene sida y usted no tiene fe, váyase. Pero si tiene fe, impóngale las manos porque mientras no la imponga no está. O sea que tiene que estar ahí. El sacerdote ministra así cerca, cercano. Sí, el sacerdote... Hay un pastor en Israel de que cuando van a... Cuando... Él contaba que cuando van a guardar las ovejas, el pastor se para en la puerta. Y él se para con las piernas abiertas, así. Y se agacha. Entonces, todo oveja que viene, como ella va pasando con la casita para allá, le pone las manos así. Y desde que pasa, le toca desde la cabecita, el lomo y todo, hasta atrás cuando ella pasa corriendo. Y en ese tocar, él se da cuenta si va herida o si le han picado noches y lleva la piel hinchada o si le duele algo porque le pasó la mano rápido. Y si le tocó algo raro, él mismo, venga acá. Él mismo, ¿qué es esto? Está herida. ¿Sí? Eso claro que físicamente no es con la iglesia, eso es espiritualmente. Pero el pastor tiene que estar cercano y tiene que saberle que yo la voy a... Hermano, ¿qué le pasa a alguien? Es que yo le noto algo. No, hermano, es que no le quiero contarlo, hermano, pero es que le pasa algo. O sea, eso el pastor se da cuenta de eso. El pastor debe tener esa agilidad. O la veo afligida, pero si no me cuenta, pues no le voy a decir nada. Ya ella, eso es un problema. No, no, no. Si ella no se acerca, yo me tengo que acercar. Y ya si ella me dice, hermano, es que no lo quiero contar a abuelo, hermano, perdone. Pero voy a orar al menos por ella. ¿Sí? Pero el pastor tiene que estar ahí. ¿Sí? No puedo llegar que llegó el hermano Jefe y yo estaba predicando y llegó el hermano Jefe y me dijo, se me dañó el culto, llegó Jefe. ¡Ah, hermano! No, 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 hermano. No puede ser así. No puede ser así. El pastor tiene que estar ahí con todos. Como es el uno, tienen que ser todos. Sí, todos. Entonces, él tiene que estar compenetrado con el pueblo y tiene que estar en pie. Él tiene que estar sacrificando, él tiene que estar limpiando, todo el día limpiándose las manos, con agua, lavándose, porque ya no podían entrar. Los pies del sacerdote en medio del desierto, hermano, el tornáculo estaba en el lugar de desierto. Sus chanclitas tocaban polvos. O sea que los pies no eran limpios. Los pies no eran limpios. Él estaba sucio. Entonces, por eso, al entrar al lugar santo, se lavan las manos porque iban con sangre y los pies porque iban llenos de tierra. O sea que al mismo sacerdote le tocaba limpiarse para poder entrar a la presencia de Dios. Ahora yo como sacerdote de un pueblo, yo no puedo ir a la presencia de Dios a tratar de limpiar el pueblo si yo estoy sucio. Amén. Es lo mismo. Exactamente lo mismo. Porque cuando uno entiende esto, uno dice, haz que sea ejemplo claro, con razón el Señor lo hizo así. Si yo voy a orar por la hermana y yo tengo un problema, yo no puedo orar por el problema de ella primero y después por el mío. Yo lo escuché así cuando yo recién me convertí la esposa, un pastor dijo, usted tiene que orar por los problemas de todo mundo y después por el suyo. Pero resulta que bíblicamente es al contrario. Yo primero me tengo que limpiar Dios. Amén. Señor, ayúdame, Señor, límpiame. Tuve un mal pensamiento, Señor, ayúdame, limpia mi mente. Señor, perdóname, Señor, esto, lo otro. Y cuando yo ya arreglé mi problema con Dios y yo me siente ya limpio, entonces ahora sí voy a orar por el hermano. Y después voy a orar por la hermana, por la hermana. Señor, bendígalos a ellos porque ya la bendición está en mí. Pero si no está en mí, yo no puedo orar por la hermana. Por eso un intercesor, hermano, un intercesor que tenga problemas con su hermano, que yo no me hablo con fulano, que yo no me hablo con sultano, no es intercesor. Amén. Así que, hermano, yo estaba gritando en el altar. Si odia a su hermano, ahí no pasa nada. El Señor dice, si vas a traer tu ofrenda y te acuerdas que tienes tu problema con tu hermano, deja la ofrenda primero. Y ve y reconcíliate con tu hermano. Cuando te arregles con él, trae tu ofrenda. Porque ofrenda quiere decir regalo para Dios. Y el Señor como quien dice, me van a traer un regalo con manos sucias, no, primero la vejales. Si va y se arregla con su hermano. Cuando usted le pidió perdón a su hermano, hermano, perdone que es que vea esto, me comporté mal. Le dije tal cosa y no debía haberse la dicho, estaba enfadado, perdone. Ah, bueno, hermano, tranquilo, oramos, gracias a Dios. Ahora sí, vamos a orar a Dios por los demás. Entonces, eso le toca al sacerdote. Sacerdote es uno que está en pie. Si ustedes recuerdan, hubo un sacerdote que estaba sentado. Ahí estaba él, dice que estaba acomodado como en su tumbona, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estaba gordo y dice que comía la grasa de los animales. Se lo comía hasta que eso estaba, era gordo estar ahí sentado y comiendo grasa. Y los hijos pecando por allá y no los estorbaban, no les decían, ah, te peguen, que paso yo y sacerdote. No, paso yo y sacerdote no, porque muerto él tenía que ser los hijos. Entonces, no podían ser sacerdotes. Entonces, Dios lo que hizo fue desecharlo. Esta simiente, ni él ni sus hijos le sirven. Entonces, yo me voy a probar de un sacerdote. Entonces, ahí fue cuando yo me asombro. Porque ese ya no le sirvió. ¿Por qué? Porque ya no ministraba de pie. Ese ya no estaba limpiando lámparas, poniendo el aceite al candelero. No estaba cambiando la misa. Pero él no estaba haciendo eso, él estaba ahí sentado. Coma, que coma, que para eso tengo. Entonces, esa actitud fue la que no le gustó a Dios. Entonces, cuando uno no oye la voz de Dios y la oye otro, uno está en peligro uno mismo. Yo como pastor, que una hermana, hermana, Dios me está mostrando esto. Y muéstrele, muéstrele al hermano, a la hermana. Y a mí no me muestra. Entonces, yo tengo que decir, bueno, ¿qué pasa aquí? En vez de yo decir, ¿y por qué Dios le muestra a usted y a mí no que soy el pastor? No, porque si yo no estoy escuchando la voz de Dios, Dios le tiene que mostrar a vos. Entonces, el que me tengo que revisar soy yo. Bueno, señor, ¿usted por qué le está mostrando a ellos y a mí no que yo y el sacerdote? Ah, es que tú estás en esto, en esto, en esto y en lo que. Entonces, uno tiene que saber por dónde van las cosas con ellos. Pero yo tengo que saber, hermano, de que Dios me tiene que hablar. Y cuando Dios le dijo, Samuel, Samuel, ¿quién me llama? Y él fue donde el I, y el I no le hizo caso. Cuando fue la tercera vez, el I ya la pilló. Y dijo, si él te vuelve a llamar, dile M aquí. Pero el I dijo, yo ya estoy fuera. Porque si yo no oigo esa voz, la está oyendo otro. Y si yo no la oigo es porque ya tengo el oído muy pesado. Ese día el I se dio cuenta que Dios se saltó a esa generación. Le dijo, ni tú ni tu casa me sirve. Con ese silencio me va a servir un niño. Que Dios llame un niño, hermano. Porque yo ya no lo digo. Y la Biblia después dice que él murió. Murió, comiendo carne gorda. Entonces, un sacerdote no puede estar sentado. Un sacerdote tiene que estar de pie delante de Dios. De pie delante de Dios. Yo conocí un hermano que él decía, yo tengo mucha comunión con Dios. Él hablaba así como todo enredadito. Yo tengo mucha comunión con Dios. El maestro sabe lo que yo tengo en el corazón. Yo ya no tengo ni necesidad de arrodillarme ante el maestro. Yo le oro ahí acostadito y él ya sabe lo que hay aquí. Oye, yo le oro acostadito. Está bien que usted esté enferma. O sea, ahora acostada o acostado, que yo le escuche. Pero otra cosa, hermano, es que postrarse ante Dios de reverencia. Y eso es humillación. Y si yo es de lo que, yo por aquí me arrodillo ante él. Entonces las cosas ya van muy bien. Que yo acostadito, él aquí me escucha. No es que él me escucha a mí, parado o acostado, como sea, me escucha. Que él no es sordo. Pero es que hay una actitud de adoración. Hay una actitud de reverencia. Entonces, aunque usted esté arrodillado, hermano, en la presencia de Dios, usted como sacerdote está parado. Espiritualmente usted está parado diciéndole, bueno, Señor, ¿qué hago? ¿Qué estoy? ¿Qué trabajo? ¿Sí? Entonces esa es la actitud, hermano, que debe tener el sacerdote. Entonces, la definición etimológicamente del nombre, del nombre Levi. Vamos a hablar del nombre Levi. La definición etimológica del nombre Levi significa, estas tres cosas que voy a decir que las tres van de la misma manera. significa, primero, acompañar, adherirse a alguien. Adherirse es pegarse, ¿no? Adherir es pegar. Acompañar, adherirse a alguien. Está en Génesis 29.34. Ahora la leemos. Génesis 29.34. Es acompañar, adherirse. La segunda. Es prestar o donar como prenda. Prestar o donar como prenda. ¿Ofrenda o prenda? Prenda, prenda. Prenda. ¿Como fiador? Sí, como fiador, como algo que se da en... En la pieza. Sí. Donar, porque puede ser regalar como prenda, ¿no? Como decir, yo le voy a regalar esta argolla, este anillo, ¿no? Donarlo, voy a hacer esa donación como prenda. Entonces, dice que los levitas son dados a Jehová. Entonces, ellos fueron dados para Jehová. Amén. Fueron como donados, como una prenda. Señor, aquí te lo regalamos. Aquí te damos esto. Entonces, ahí es donde ya viene la cita. El joven Samuel fue cedido. Dado al templo. Primero de Samuel, el número 28. Fue cedido o dado al templo. Para que sirviese en el templo. Fue dado para eso. Entonces, prestar o donar como prenda. Los levitas son dados a Jehová. El joven Samuel fue dado o cedido al templo. Primero de Samuel, el número 28. Y lo tercero, también se traduce de otras revisiones o de algunos textos antiguos como adictos a Dios. Y esta declaración me gusta mucho. Adicto a Dios. También cliente de Dios. Según algunos textos antiguos. Adicto a Dios o cliente de Dios. Entonces, en el momento de nosotros, nosotros somos llamados del Señor. Y nos adherimos a Él. O sea, nos pegamos a Él. Nos prestamos y damos a su servicio. Y nosotros debemos ser adictos a Dios. Porque Él es la razón y el motivo por el cual nosotros nos dedicamos a su obra. Amén. La palabra adicto, uno siempre la toma como que hay, lo drogadictos, ¿no? Adicto a la marihuana, adicto al alcohol. Y esa palabra como que suena mal. Pero ser adicto a Dios. Cuando uno dice, la persona es adicta a la marihuana, uno le está queriendo decir, está tan pegado a eso que no puede vivir sin eso. No puede vivir sin eso. Adicto al alcohol no puede vivir sin el alcohol. Pero cuando nosotros somos adictos a Dios, entonces la palabra es hermosa. Porque nosotros no podemos vivir sin Él. Estamos tan pegados a Él que si nos despegamos, hermanos, nos rompemos. Amén. ¿Te ha visto cosas que a veces vienen pegadas que uno las va a despegar? Si tiro mucho de aquí, se me rompe acá. Porque es que está adherida, pegada. Y así debemos de estar nosotros, hermanos, tan pegados a Dios que no nos puedan arrancar de Dios. Porque nos hacen daño si nos arrancan de Dios. Estamos adheridos a Dios. Y ser adicto es que sin Él no podemos vivir. Y Él tiene que ser el motivo por el cual nosotros damos nuestra vida como una prenda, ¿no? Al Señor para servirle en su obra. Entonces, hermanos, la definición de acompañar o adherirse que sea en Génesis 29.34 lo voy a leer. Génesis 29.34 Génesis 29.34 Génesis 29.34 Porque le he dado a los tres hijos. Ya le había dado dos y el tercero fue Levi. Por tanto, llamó su nombre Levi. Y dice, se unirá a mí. ¿Y cuál fue esa unión? La unión era de que habían dos esposas. Amén. Había Raquel y estaba Lea. Entonces, ya... Ella veía que el otro se iba de todas maneras para la otra tienda. Y ella como que decía, yo lo quiero tener esa aquí. Sí, yo lo quiero tener esa aquí. Entonces, ya cuando tuvo el tercer hijo, yo ya le he dado tres, la otra no le he dado ninguno. No, no sé. Entonces, con este ya se unirá a mí. Es lo que hacen las mujeres. Dicen, déme un hijo para que lo amarre. Y la amarrada es otra. Y resulta que la amarrada es otra. Porque a un hombre nunca se amarra con un hijo. Al no ser que sea demasiado buen padre y diga, yo no lo voy a dejar. Que eso también ha ocurrido. Pero generalmente la que se amarra es otra. Pero entonces, ese amarrar se unirá, ¿no? Y esta dijo, ahora sí se va a unir a mí. Y le voy a poner Levi. Amén. Que esto es estar adherido. Le voy a dar una prenda a él. Para que él no se me vaya de aquí. Ahora sí lo cogí, mejor dicho. Y le puso por nombre Levi. Amén. Entonces, son cosas bonitas. De que uno cuando la va entendiendo en la Biblia, le va cogiendo como más sabor, ¿no? Más sabor, más gusto, sí. Entonces, bueno, hermanos. Entonces, los levitas y su obra. Vamos a mirarlo. Vamos a mirar algunos apartes un poco así, recortando un poco para poder ver lo demás. El tiempo ha corrido. Y nos espera un gran, un gran, un gran texto. Por mirar. Entonces, les voy a leer y luego les explico. Como forma de fundamento, es necesario definir las diferencias en términos etimológicos de los oficios sacerdotales. La tribu de Levi fue separada para el servicio sagrado, de la cual Arón y su descendencia tomaron la preeminencia en el oficio y función sacerdotal. Que está en Deuteronomio, capítulo 18, versículo 1 al 8. Deuteronomio 18, versículo 1 al 8. Y números 8, del 5 al 26. Entonces, la tribu de Levi se componía de tres familias. De Coat, de Gerson y Meranito. El cuidado desde cierta parte del tabernáculo de Dios fue confiada a cada una de estas familias. Está en el número 22, 28 y el 29, el 33. Entonces, los levitas fueron personas, hermanos, que fueron siervos. Amén. Fueron siervos de Dios para llevar el tabernáculo, para llevar los vasos santos por el desierto y para erigir el tabernáculo según el diseño en el cual estaba ordenado divinamente. Entonces, los levitas tenían un trabajo difícil. Es decir, ellos tenían que desarmar el tabernáculo, tenían que cargarlo, tenían que transportarlo, tenían que volverlo a colocar donde Dios les decía. Y todo esto funcionaba a través de las familias. Entonces, tenía que ser algo de mucha armonía y saber cómo se tenía que armar y de mucho acuerdo. Si ellos no iban llegando como, ah, que ponga eso ahí, ponga lo otro. Nos llegaron a una familia, lo de nosotros es esto y lo tenemos que poner de primero, esto, esto. Las otras familias tienen que esperar. Cuando ya estaba puesto eso, entonces lo que sigue, entonces lo tiene tal familia. Entonces, ahora nos toca el turno a nosotros. Y ellos hacían su trabajo. Entonces, uno aprende de que Dios tiene un orden en todo. Y de que Dios designa cosas y en ese orden es necesario que se haga. Nosotros siempre, hermanos, como creyentes en la iglesia, nosotros siempre debemos esperar el momento. Que Dios nos llame a hacer algo. Que Dios nos llame y que es lo que nos toca. Porque cuando uno está desenfocado en la iglesia y ponen a un hermano a predicar, entonces el otro se va y a mí, ¿por qué no me ponen? Siempre a él y a mí no, está desenfocado. Porque Dios tiene un propósito. Primero voy a hacer esto, después voy a hacer esto. Y en cada cosa que Dios va a hacer, ahí entramos nosotros. Entonces nosotros debemos de saber cuál es el momento de nosotros y qué es lo que nos toca a nosotros hacer. Entonces el día que nos ponen a hacer algo, ah, no, amigo, no me gusta, yo no lo voy a hacer. Y es que yo quería otra cosa. No, hermano, es que si me la pusieron a hacer, hagámosla. Que el día que me toque a mí otra cosa, lo haré. Y lo que el día que me guste, lo otro también lo haré. Pero todo lo que nos pongan a hacer, hagámoslo con gusto. Porque cuando uno quiere hacer una cosa y lo ponen a hacer otra, y uno dice, no, uno está menospreciando lo que Dios le está entregando. ¿Sí? Entonces, uno, para andar, para uno andar, aquí en España tienen una costumbre que es muy lógica. Ellos dicen, mi hija se va a sacar el carnet de conducir, o mi mujer. Y a ellos le compran un coche viejito. Y golpeadito por ahí. Sí, sí, y eso es lo claro. Entonces, ay, ¿por qué me compró este coche viejo? Es que usted no me quiere. No, es que ese coche usted lo va a golpear. Ese coche usted va a aprender a meterle en marcha. Y si daña, pues ya está viejito. Pero cómo va a coger el Ferrari. O el Mercedes Benz nuevo, si todavía no lo sabe conducir. Entonces, a veces Dios nos coloca a nosotros algo. Usted va a hacer esto. Ah, es que yo quería ir a lo otro. Yo recuerdo cuando yo empecé el servicio a Dios. El primer servicio que yo hice a Dios, lo hice al mes de bautizado. Y ahí en la iglesia de nosotros, iban a hacer una reunión distrital de jóvenes. Entonces, iban los presidentes de jóvenes. Y entonces, yo estaba parado en la puerta. Y me paré en la puerta. Y yo dije, voy a hacer como, leí lo de Josué con Moisés. Y me pareció ahorita que se quedaba ahí a la raíz del monte. Esperando a ver qué le tocaba hacer. Entonces, a mí no me invitaron a nada. Yo estaba recién bautizado, pero yo me madrugué. La reunión empezaba a las nueve. Yo llegué a las siete y me paré en la puerta de la iglesia. Y me eché dos horas ahí llorando. Señor, dame la oportunidad de servirte en algo, Señor. Y ahí era yo parado en la puerta callado. El pastor nadie sabía que yo estaba ahí. Yo estaba ahí callado. Entonces, de repente, salió la hermana y me dijo, ay, hermano, ¿usted qué hace ahí? Le dije, no, hermana, aquí estoy orando a Dios por los que van a venir a la reunión. Eran presidentes de jóvenes, pero para mí significaban mucho. Y yo dije, mirando a ver qué puedo hacer. Entonces, dijo, pues, ¿usted puede hacer algo? Y otra le dijo, no, no lo ponga a hacer nada, que le está recién bautizado. Y yo le dije, no, no lo ponga a hacer nada. Entonces, el otro dijo, no, pero él puede. Le dije, es que, hermano, vea, estamos haciendo unos fríjoles y se nos acabó el gas que estamos haciendo si nos va a tocar leña. Entonces, yo le dije, ¿en qué le puedo ayudar? Entonces, un hermano por ahí dijo, vea, es que yo en mi casa tengo una leña, pero no tengo en qué traerla. Y le dije, yo, es mucha. Y dijo, pues, siempre, pero hay que traerla al hombro. Y yo, ¿usted dónde vive? Y me dijo, no, yo vivo allá como a seis cuadras. Entonces, yo le dije, yo voy. Yo tenía 20 años. Y yo voy. Entonces, otra llegó y dijo, no, no lo ponga a él, que es que no, que de pronto se desanima. Y yo le dije, no, porque me voy a desanimar, yo voy. Y había otro hermano, que era un paisaje, que había allí, que llegó y me dijo, camine, vamos, hermanito. Y yo le dije, vamos. Y nos fuimos. La leña, claro, a mí me tocó traer un cerro de leña amarrarla, pesaba. ¿Sabes qué pesaba? Pero yo donde veía que los pulmones me apretaban. Yo decía, en ese murito paro. Y ahí llegaba y ¡pum! Y sudaba. Y yo así la llevé. Y le decía al Señor, Señor, deme fuerza para llegar hasta ese postecito de allá. Y ahí hacia la segunda. Y así llegué. Cuando llegué a la iglesia, hermano, iba por aquí rayado, por aquí me pinché con una puntilla. Iba sudando y una hermana, ¡ay, hermano, qué vergüenza! Y yo le dije, no, hermana, es que esto es para el Señor. Y yo llegué y ella me dijo, entre. Y yo mismo le ayudé a atizar el fogón allí. Yo me sentía, hermano, privilegiado porque se convirtió a los presidentes de Córdoba. Amén. Yo me sentía con un gozo, hermana. Y entonces yo me quedé allí en la puerta. Y el otro hermano también que está recién bautizado. Digo, ¿usted qué sintió, hermano? Y le dije, hermano, yo tengo una alegría. Y nos fuimos a llorar los dos ahí en la puerta. Amén. Y él me decía, yo me siento igual, hermano. Y yo le dije, vamos a ver, ahora van a llegar los que Dios ya ha puesto a servirles. Y para mí eran muchos. Y empezaron a llegar. Y yo le daba la mano a todos como si llegara el hermano reina. Y qué privilegio conocerlo. Y ellos, y este quien es, y otros decían, seguramente está recién bautizado. Y yo mostrando mi novateza allí, pero era mi corazón. Amén. Era mi corazón. Entonces, después, hermanos, que faltaron platos. Yo corría por esos platos. Que faltaron cucharas. Corría por las cucharas. Y una hermana dijo, hermano, pues ya que usted está ahí, ayúdenos a servir. Ay, hermano, qué asustos. Yo era sirviendo los platicos de fríoles allí. Qué mal les traigo. Y todo el mundo miraba, los mismos jóvenes me miraban. Y uno de ellos me llamó. Y me dijo, ¿usted cuánto lleva bautizado? Y le dije, yo llevo un mes. Él apenas me miró. Y otro llegó y me dijo, ¿usted le gustaría servirle a Dios? Y yo le dije, yo me puse a llorar. Yo le contesté. Yo empecé a llorar y a llorar. Y uno de ellos me tocó y me dijo, usted va a ser pastora. Amén, amén. Y yo, hermano, me fue en la parte de atrás de la banca y me puse a llorar. Y yo lloraba, señor, lo que usted quiera. Pero cargué una leña. Sí, amén, amén, amén. Y otros dijeron, no, yo con leña, no. Que lo cargue otro. Yo llevo seis años aquí, que lo cargue otro. Esos no están en la iglesia. Esos se apartaron, nos terminaron mal. Pero yo, hermano, después de 26 años estoy aquí. Amén, amén. Entonces, yo lo que digo, fue una raya leña que me pinché, claro que me pinché. Me corté, me corté. Pero, hermano, era para el Señor. Lo hice con todo mi corazón. Y hasta el día de hoy, hermano, el que me dijo que usted va a ser pastor, ese también es pastor. Amén. Y hay muchos de ellos en el pastorado. Entonces, un hermano sabe lo que a uno le toca. Y lo que a uno le toque con el corazón. Amén. Con el corazón. Que yo quería otra cosa, ¿no? Esto fue lo que Dios me dio. Amén. Con el corazón y verá que Dios después lo propondrá en otros lugares y en cosas mejores. Amén. Lo importante es que esta gente siempre estaba dispuesta, sabía en su momento y qué tenían que hacer. Amén. Yo voy a orar con los que están en el altar. Aunque el hermano Marco no me nombre o el hermano John Anderson o el pastor que tenga no me nombre en algo. No importa. Yo voy a estar orando por él. Voy a estar orando por el que canta, por el que predica. Ese es un trabajo que yo estoy haciendo y Dios también. Amén. 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 Entonces, es muy importante, hermanos, que un líder, que un sacerdote esté ubicado. Porque si no, usted va a sufrir mucho en el ministerio. Amén. Entonces, hermanos, todo se hacía por familia. Les tocaba trabajos muy pesados. Cargar. Les tocaba... Ellos se les repartió un trabajo a cada uno de ellos. Y como uno colocamos los meraritas. ¿Quiénes son los hijos de Merari? Les voy a leer textualmente lo que dice, lo que les tocaba hacer. Dice, a cargo de los hijos de Merari estarán la custodia de las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus vasas y todos sus enseres. Entonces, con todo su servicio y las columnas alrededor del atrio, sus vasas, sus estacas y sus cuerdas. Números 3, 36 y 37. Generalmente, se entiende que la obra de los meraritas, con sus fundamentos y armaduras, representaba al evangelista y su obra. ¿Ven? Eso de estar cargando, de estar llevando, de estar armando, de estar representando a los evangelistas y su obra. Dos, los gersonitas. Entonces dice, a cargo de los hijos de Gerson, en el tabernáculo de reunión, estarán el tabernáculo, la tienda y su cubierta, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio y la cortina de la puerta del atrio, que está junto al tabernáculo. Y junto al altar, alrededor, así mismo, sus cuerdas, para todo su servicio. Números 3, 25 al 26. Dos gersonitas, con sus cortinas, cubiertas y cuerdas, embelleciendo y protegiendo y reforzándolo, el tabernáculo, representan al pastor y su obra. ¿Ven? Al pastor y su obra. Los gersonitas, con sus cortinas, cubiertas y cuerdas, embelleciendo y protegiendo y reforzando el tabernáculo, representan al pastor y su obra. ¿Ven? O sea, que miren la, el trabajo del pastor. La gente entra, los gersonitas entran con lo más pesado y lo ponen ahí. ¿Cierto? Pero los otros empezaron a embellecer, ya a darle forma a todo. El evangelista hace una hora, hermano, aquí me gané una almita, aquí le traigo uno. Pero al pastor es el que le toca formarlo. Sí, amén. Al que le toca enseñarle, darle una forma y embellecerlo para presentarlo a Cristo. ¿Amén? Entonces son dos trabajos distintos. Tres, los cuatitas. A cargo de ellos estará el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario, con que ministran, y el velo con todo su servicio. Números tres, treinta y uno. Los cuatitas, llevando sobre sus hombros, con paso firme los vasos del santuario, y poniéndolo en orden, representan al doctor o maestro, ¿amén? De la palabra y su ministerio. Entonces, una parte del tabernáculo de Dios fue confiada a cada una de estas familias. Entonces, Jehová mismo hizo la asignación de cada puesto. Su función a las tres familias de los hijos de Leví. Ellos cumplirán su ministerio bajo la supervisión del sumo sacerdote. Números cuatro, veintitrés, veintisiete y treinta y tres. Números cuatro, veintisiete y treinta y tres. Aunque ejercían diferentes trabajos, lo hacían con unidad de propósito y acción. Así mismo, los ministros y líderes en nuestra época tienen diferentes ministerios u oficios en la obra del Señor. Y todo se hace bajo la guíanza y supervisión de nuestro gran pontífice, el Señor Jesucristo. Entonces, dice, y él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios cuatro, once y doce. Entonces, mire, hermanos, de que las cosas no se hicieron por hacerse. Las cosas se hicieron, amén. Las cosas se hicieron bajo una supervisión y se hicieron de una manera muy ordenada, amén. Entonces, unos cargaban y ponían allí, otros empezaban a embellecer, amén. Todo lo que era la obra, amén. Y otros ya colocaban en su sitio las cosas sagradas, los vasos y todo lo demás. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? De que unos son evangelistas, otros están tipificando pastores, amén, con sus liderazgos, y otros están tipificando el maestro. Cuando la Biblia habla de maestros, está hablando son maestros de la palabra, amén. Porque el maestro de la palabra, hermanos, profundiza. Le da profundidad a todo lo que la palabra está diciendo. Entonces, uno ve de que hay ministerios, de que hay pastores, o podemos decir, habemos pastores, para ya no sacarme de mi grupo. Habemos pastores de que somos pastores, pero hay otros de que son maestros de la palabra, aunque también son pastores. Entonces, el maestro tiene una profundidad más en la palabra de Dios. Ese va un poco más allá de las cosas. Y los tiene que haber para que unos se identifiquen los otros. Entonces, esos maestros, en esa profundidad, están representando a los que colocaban el altar, el incienso, los panes, el arca del pacto, que tenían un trabajo aún mucho más profundo en las cosas de los tabernáculos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Pastor, yo quería saber, el tabernáculo que manejaban, ¿tenían que armarse y desarmar? Sí. ¿Y cómo, cómo dice, la longitud de altura, cómo es la medida que estaban hechos? ¿Eso tenían que caminar por el desierto? Sí, las medidas del tabernáculo siempre eran las mismas. Ya. Tanto el ancho, como el largo, como la altura, siempre estaban los mismos. Ya todo estaba construido a la misma medida. Lo que ellos tenían que hacer era que ellos estuvieron en un lugar, estuvieron días, y un lugar estuvieron en un lugar, estuvieron nueve meses. La Biblia habla de eso, en un lugar estuvieron nueve meses. Entonces, ellos llegaban a un campamento, y ellos estaban durante días, durante un mes, durante dos meses, como se podían quedar ocho meses o nueve meses, pero el tabernáculo tenía que estar allí en medio. Entonces, el tabernáculo era un eje central del pueblo, porque el tabernáculo estaba hecho en toda la mitad del pueblo. Y debido al tabernáculo, entonces, también al oriente había unas familias, al occidente, al norte y al sur. Y en la parte del frente, en esa parte del frente, en todo el lado de ahí estaba Judá. Judá estaba en todo el frente del tabernáculo. Entonces, ¿qué hacían los sacerdotes? De que los sacerdotes, ellos llegaban a la oración y ellos se iban arrodillando allí en ese frente. Y allí, en ese mismo orden, se iban arrodillando las familias. Todos se hacían un orden. Y el campamento, el tabernáculo estaba en todo el centro del pueblo. Entonces, la idea de Dios, cuando Él dijo, como me harán un tabernáculo, es donde yo pueda morar en medio de vosotros. Es decir, Cristo, Dios siempre ha querido estar en medio de su pueblo. Entonces, si el pueblo saca al Señor de su centro, entonces la iglesia perdería su dirección. Porque el centro y el eje principal de la iglesia tiene que ser Cristo. Siempre. Entonces, por eso nosotros podemos decir que nosotros somos cristocéntricos. Cristo tiene que ser el centro de nuestra fe. Cristo tiene que ser el centro de todos nosotros. Y donde quiera que nosotros estemos, hermano, lo primero que haga usted es levantar un altar. Levantar el lugar santo para Dios, donde quiera que esté. Hay gente que viene de un país. Yo conocí una muchacha en Colombia. Ella, cuando yo entré a la iglesia, ella era directora de la escuela dominical. Y fue y crecía en el Evangelio. Y ya tenía como unos 36 años o 37. Y le empezó a entrar dentro de sí una crisis de que no era casada. Y que se estaba quedando solterona. Y que se estaba quedando solterona. Y empezó a tener prisa por eso. Y resulta que cuando menos pensó dijo, me voy para España. Y cuando ella dijo, me voy para España, ya no vestía igual. Ya no hablaba igual. Ya no se congregaba igual. Entraba y se hacía por ahí en la última banca. Uno la veía que no oraba. Y cuando menos pensaba, iban a orar por el predicador. Y decía, este señor no me gusta. Y salía y se iba. Entonces uno decía, pero si nació en la iglesia y lleva treinta y tantos años en la iglesia. ¿Por qué tiene esa actitud? Entonces uno se da cuenta que fue que Cristo fue saliendo de ese centro. Y el día que uno saque a Cristo del centro de su vida, su vida se le descontrola. Inmediatamente. Y ella después ya no se hallaba en la iglesia. Claro, porque es que en la iglesia está Cristo. Y es dirigida por el Espíritu Santo. Y si yo ya no lo tengo, yo ya no hay un lugar aquí. Entonces una persona dice, ay, yo no me hallo en esta iglesia. Y dice, ay, yo no sé. Yo aquí me siento rara. Es que yo no sé aquí. No se halla en la iglesia. ¿Amén? El problema no es de la iglesia. El problema es de la persona. Amén. El corazón. El problema es del corazón de la persona que es Cristo, el que ya no está ahí. Entonces uno como pastor, hermano, no le dicen, ay, hermano, usted parece adivino. Usted parece. No, es que no es que sea adivino. Uno no necesita ser adivino para eso, sino que la palabra ya le enseña y le guía a uno. Y uno sabe que cuando eso ocurre ya hay algo en el corazón de la persona. Entonces ella dijo, me voy para España. Se vino para España. Y al tiempo me vine yo. Y aquí en Oporto fue el primer barrio que yo conocí. La primera experiencia que yo salí de Aluche fue a Oporto. Y yo llegué a Oporto miedoso. Y yo decía, ¿por dónde es? Y yo era perdido allí en la General Ricardos. Y yo no sabía para dónde era una cosa y para dónde era otra. Y casualmente me la encontré allá por ahí. Cuando yo la vi yo dije, esa es fulana de tal. Y yo iba a decir, qué alegría para saludarla, ¿no? Cuando yo vi que salieron unas amigas de ella ya españolas, que ella había venido primero. con unas vulgaridades, tomando cervezas, tomando J.B. Yo en el tiempo no sabía que eso era J.B. Tomando J.B. Y esa mujer en unas palabras tan vulgares. Y yo me quedé a medio. Yo no iba a decir hola. Hola, no. Yo me quedé pensando. Y algo yo le decía, ¿será que salgo? Y le digo, ¿usted es cristiana evangélica como para que le dé vergüenza? O decía, aguante esos pelores. Entonces yo dije, ¿qué hago? Entonces yo llegué y salí. Entonces cuando ella se montó en un coche, que era un coche descapotable, le dije que se montó. Yo llegué y le dije, hola culana de tal. Y ella voltó a mirar. Y ella apenas me vio, abrió los ojos. Y las amigas le dijeron, ¿lo conoce? Y ella dijo, no, yo que voy a conocer a ese tipo. Y se fue. Y yo me quedé en el corazón con un dolor de dolor. Sabiendo que yo la conocí, directora de la escuela dominical, crecida en la iglesia. Entonces yo le dije al señor, señor, ¿por qué? Ella vino a este país. Y porque uno a veces piensa que son los demonios. ¿Sabes que en el país hay muchos demonios? No, no es eso. El creyente que le va a hacer fiel a Dios asiste para la misma puerta al infierno, le es fiel a Dios. Amén. Porque la fidelidad a nosotros no nos la puede quitar nadie del corazón. Y lo único que saca Cristo de nuestro corazón es el pecado. Pero mientras Cristo esté allí, hermano, Él nos protegerá. Amén. Él te librará del gandazo, el cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. O sea, Él, nosotros, no nos va a pasar nada en ninguna parte. Porque lo que Él, lo que la gente a veces dice, y comete un error en decir, es esto. A fulano lo sacó el diablo de la iglesia. Y a nosotros nos decía, nos decía el hermano Álvaro Torres, una vez en una enseñanza para pastores, nos decía. Eso es hasta una falsa doctrina decir eso. Porque decir el diablo lo sacó a la iglesia, con eso estamos diciendo que Cristo no fue capaz de cuidar lo que se metió a cuidar. Y eso tiene toda la verdad. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el día. Amén, amén, amén. Y si Él está con nosotros, entonces no podemos decir que el diablo me sacó, sino que yo mismo me fui saliendo. Y yo mismo abrí la puerta del diablo para irme a la iglesia. Pero no fue que el diablo me sacó. Porque mientras yo no me quiera ir de la iglesia, hermano, hay rodillas. Hay oraciones y un clamor y la mano de Dios tiene que estar ahí. Entonces hay un versículo en la Biblia que dice mucho que a mí me gusta. Que el Señor dice, está diciendo el salmista. Con tu, tú me rodeaste, Señor. Tú me rodeaste. Y tú me rodeaste quiere decir que Él está aquí, así. Alrededor. Sí. Y luego dice, y sobre mí pusiste tu mano. Amén, amén. Es decir, como que yo estoy aquí, está rollo por todos lados, pero lo tapo. O sea, que por ningún lugar el diablo nosotros nos podría meterse. Amén, amén. Entonces, eso es estar un hermano metido en Dios. Amén. Uno de los libros, en el libro de los proverbios, creo que hay capítulo 3, que Él dice que cuando uno está en el Señor y uno está reconociendo al Señor, dice, reconoce a Jehová en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas o tus sendas. Amén, amén. Es decir, aunque uno vaya por un camino torcido, si uno no se da cuenta, el Señor se lo endereza para que uno no caiga. Amén, amén. Sí. Si uno va a costa abajo sin frenos, el Señor le sube ese camino para que uno se estabilice y para. Pero es cuando uno lo está en honrar. Y reconociendo todos sus caminos. Pero cuando uno lo saca de la vida, hermano, aunque usted diga, no me caigo, se cae. Porque Cristo tiene que ser el centro de nosotros. Amén. Y eso significaba, hermanos, el tabernáculo en centro del pueblo. Amén, amén. ¿Hay alguna pregunta acerca de esto? Para que avancemos un poco más. Sí. Voy a tocar este tema para las mujeres. Que había también, dentro del personal, había un oficio, un personal femenino para un oficio. Lo voy a decir para que las mujeres lo tengan en cuenta. Entonces dice, Segunda de Crónicas 34.22. Está la cita. ¿34? 34, sí. Segundo libro de Crónicas 34.22. Entonces, a ver, un hermano que lo lee, aquí dice que hay una profetisa en ese lugar. Segunda de Crónicas 34.22. Dice, entonces, Irgías y los del rey fueron a Junda, profetisa, mujer de Salúm, hijo de Timba, hijo de Arbas, guarda de la destinura, la cual muraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. ¿Sí, Hulda? No, estoy. Entonces, Hulda era una profetisa que guardaba las vestiduras en el templo. O sea, si lo traemos a nuestra, a nuestro tiempo, podemos decir que ella era la que guardaba el armario sacerdotal, digámoslo así, o el perchero, no sé cómo otra cosa le podemos llamar, sacerdotal. O sea, ella guardaba los vestidos en el templo, ¿sí? Este vestido es del sacerdote, este va aquí. Este vestido va aquí. Ella era la que llevaba eso. Y ese era el trabajo de un personal femenino, ¿sí? Lo hacía esta mujer llamada Hulda. Entonces, hermanos, En el Salmo 46, hay una expresión que aparece como el título del Salmo. No sé si en su Biblia es. Salmo 46. Aparece como un título. Ahí vamos a mirarlo. Aquí en la parte de abajo dice, Al músico principal de los hijos de Coré, Salmo sobre qué? Alamod. Alamod. Salmo sobre Alamod. Esta termina en T. Sí. Y esa palabra Alamod es una palabra hebrea. Que quiere decir, para muchachas. Esa palabra Alamod. Quiere decir, para muchachas. Amén. Entonces, cuando dice, Esto nos amplía ya un poquito más la visión. Que cuando dice que para los músicos, Hijos de Coré, Y dice Alamod, que dice para las muchachas, Esto nos da a entender que dentro de los cantores había mujeres. Amén. Amén. Entonces, mire, por una expresión Alamod que usted y yo de pronto no habíamos conocido. Ignoramos. ¿Ah? Ignoramos. Ignoramos. Ignoramos el significado del Salmo, inclusive. Y ahora ya nos damos cuenta que ese Alamod quiere decir para muchachas. Entonces, también, al músico principal, Les traigo este, Este, por lo menos en nuestro tiempo, Pongamos a John Anderson, Que es el que dirige el coro distrital y nacional. Y al hermano David Monal. Entonces, como decir, Le traigo este Salmo. ¿Sí? Para que lo canten. Pero para las muchachas. Sí. Se me están entendiendo. Está una S. Medina. Eso. Entonces, ahí los cantores van a tocar, Ahí va a tocar Yosa y los músicos y los demás. Pero son ellas las que van a cantar. Amén. Amén. Entonces, mire, con una expresión uno como, ¿Cómo va entendiendo algunas cosas? Amén. Amén. Entonces, por eso digo que, Dentro de los oficios, En las funciones del tabernáculo, Y del alabanza y de la adoración, Entonces, también había mujeres. Porque a veces se piensa que son los hombres. Y los hombres, no. Las mujeres estaban siempre inmiscuidas allí. Siempre estaban, Tenían mucho que ver con el trabajo de esto. Además, las cortinas, Que eso se vio en el nivel 2, Yo creo que lo vieron. Las cortinas del tabernáculo, Y inclusive la fuente de bronce, Que ahora hablaremos de ella, Fue hecha con espejos de las mujeres. Y las mujeres tuvieron. Sí, se los donaron. Claro. Porque puede ser, De que uno diga, Ah, es que un hombre también hace costura. No, pero las costuras del tabernáculo, Las mujeres. Es decir, como que eso era lo de ellas. Pero Dios las tuvo en cuenta. Para el oficio. Entonces, No podemos irnos a que no, Que es que aquí en la iglesia, Solo son los hombres. Y pues dejar a la mujer, A un segundo, Están o más. Que no sea excepción de personas. Y siempre las, Las he tenido en cuenta también, Para muchos trabajos. Entonces, hermano, Gloria a Dios, Por la que le tocaba guardar los armarios. Porque ahora la hermana, Que me está mostrando estos vestidos, Que no sé cómo se llama. Ella me estaba diciendo, Vea, esto es muy fino. Y me decía, Es que el que conoce de tela, Se da cuenta. Como diciendo, Si usted no conoce, Yo lo informo. Pero entonces, Ella estaba diciéndome esto, Y ella me enseñaba, Miren qué bonito este. Y entonces yo estaba mirando, Era la dedicación con que ella está haciendo esto. Su trabajo. Su trabajo. Y entonces decía, El que no conoce de esto, No le da cuenta. Pero el que conoce, Sabe que esto es fino. Entonces, claro, Ella está guardando algo. En la casa de Dios, Y lo está haciendo con muchos menos. Entonces, Esta mujer Hulda, Esta también sabía, Dónde colocar los vestidos, Y de qué manera tenía que ponerlos. Entonces miren, Que uno se va dando cuenta de cosas, A medida que uno va estudiando. ¿Ustedes sabían que existía Hulda? Sí, la era muy triste. Como que ni... No se las había presentado. Hoy les presento a Hulda. ¿Y la iglesia actual, Qué figura va a... Aquí se recibe. ¿Va a la iglesia? ¿Qué asesora? ¿Qué trabajo desempeña? Bueno, realmente, Realmente nos queda un poco difícil decir cuál sería el trabajo. Pero lo que sí podemos deducir era que era una persona muy cercana al sacerdote. O sea, le conocía, digamos, un poquito la intimidad, ¿no? Sería como su esposa. Le conocía como la intimidad. La esposa podría ser una, porque conoce mucho la intimidad. Pero si no es la esposa, pero si no es la esposa, debería ser una muy cercana, una muy cercana. Que inclusive, de ustedes inclusive, yo creo que todo el mundo conoce muy bien al pastor. Las mujeres son muy detallistas. Y en estos días una hermana allí en Villalba llegó y me colocó una aromática caliente, porque está haciendo un frío. Y allí no había moquetas y no está al suelo solo, solo. Entonces, ella llegó y me puso una aromática caliente. A mí me hizo extraño. Entonces, yo me la tomé y yo seguí predicando. Pero cuando terminó el culto, mi hermano, usted tenía un frío horrible ahí donde estaba parado. Yo pensé que no se me notaba. Entonces, dijo, ¿por qué? Dijo, no, hermano, es que se le sentía el frío y por ahí la hermana le llevó esa aromática. Entonces, la gente lo aprendió a conocer. Entonces, yo dije, yo llevo seis meses en Villalba y ya la gente sabe cuándo tengo frío y cuándo no tengo. Ya lo conocieron. Entonces, mire de que muchas veces, aunque también habemos hombres detallistas, pero las mujeres son como más detallistas en las cositas. Yo por lo menos vengo y doy la clase y me voy. Y de pronto los hermanos no caen en cuenta de algo. Pero la hermana decía, el hermano no tenía saco, tenía una chaquetica, ¿no? Porque son muy detallistas. Y no se le veía la corna. 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 Sí, no se le veía porque las mujeres son muy detallecitas. Guardan todos los detalles. Entonces, yo me imagino que Dios la puso allí es precisamente por eso. Para que ese vestido del sumo sacerdote estuviera impecable, ¿sí? Estuviera allí de la mejor manera y cuidara esos vestidos también. Sabía cómo los lavaba. También le tocaba un trabajo duro porque iban manchados de sangre. O sea que ya le tocaba inmiscuirse mucho ahí. Entonces, son personas cercanos. En nuestro tiempo también hay personas cercanas al pastor, ¿no? Personas de intercesión deben ser cercanas al pastor. Los diáconos y diaconisas deben estar ahí cercanos al pastor también. Entonces... Una pregunta, hermano, que uno muchas veces llega y ve por internet o esas cosas que ve. Predicadoras que presentan a la mujer como la pastora. ¿Ese título se debe dar o no? Que viene la pastora acá a la... La predicadora, la evangelista, la profeta. No debería. No debería. Porque la figura... La figura del pastor... El pastor es un sacerdote. Y la figura del pastor... Debe ser siempre... Es decir, la autoridad. La autoridad en la iglesia. La mujer está llamada a estar dentro de esa misma figura del ministerio. Pero la mujer siempre está llamada a estar bajo la autoridad del esposo. Es decir, mi esposa... A ella le preguntan, ¿Usted quién es su pastor? Y ella debe decir, es mi esposo. El hermano Edgar Girald, él es mi pastor. Y yo soy pastor de mi esposa. Yo soy pastor de ella. Y entonces... Pero ella no dice, ¿Quién es su pastor? No, yo no tengo pastor. Mi pastor es Jesús. Ahí ya esa figura... La autoridad ya... Se salió de la autoridad. Sí, se salió de la autoridad. Se salió de la cobertura. Entonces... Sí. Entonces, uno por lo menos lee en la Biblia. Y el versículo está en Efesios. Creo que es Efesios capítulo 5. 12, 6, 3, 18. Y Efesios 5, 21. Habla sobre las esposas. Así de memoria lo recuerdo. Lo que se le dice al hombre es... Hombres... Amar. Amar a vuestras esposas. A vuestras esposas. Porque el hombre es muy dado a mirar con... A vuestras esposas. A otro lado. La naturaleza de él es como... Irse para allá. Sí. Los ojos del hombre son inquietos. Y a la mujer le dice... Y a las mujeres obedecer a vuestros maridos. Porque la mujer puede ser... Porque es que nos gusta ser rebeldes. Porque la naturaleza de las mujeres es como manejar el jueguito. Entonces, a veces esa autoridad se trata de saltar. Y a veces la mujer involuntariamente lo hace. Sujetas. Sujetas a sus... Entonces, sujetas. Sujetas. Perdón, sujetas. Sí, sujetas. Los hijos obedecer y las mujeres sujetas. Es que es la palabra. Sujetas a vuestro marido. Entonces, hay dos expresiones que a veces la gente las dice. Yo las respeto. Porque en la teología es uno escuchar. Y uno aprender. Y lo que uno vea que de pronto no es así, pues... Lo deja uno quietecito. Hay personas que dicen que ese sujeto es estar agarrada del marido. Agarrada. Yo por lo menos he estudiado la expresión en hebreo. Y hay dos expresiones. Una es la palabra sujetar. Y otra es la palabra asir. La palabra asir es cuando Pedro va caminando. Señor, manda que yo camine sobre las aguas. Y él le dijo, venga. Y cuando él iba caminando y miró las olas y se fue. Sálvame que perezco. Y dice, y el Señor lo hació. Lo hació es coger. Es estar cogido. Pero estar sujeto es estar bajo autoridad de una persona. Que eso fue lo que dijo el centurión. El Señor le dijo, sana, sana, mi siervo. ¿Dónde está? ¿Dónde le pusiste? No, Señor, no tiene necesidad de ir. Porque yo también tengo autoridad. Y a este le digo, ve y vaya. Y a este le digo, ven y viene. O sea, él está sujeto a una autoridad. Eso es estar sujeto. Vaya y venga. Eso es estar sujeto. Esa es otra expresión. Pero coger es asir. Agarrar. Asir. Que son dos expresiones diferentes. Entonces, a la mujer siempre se le dice eso, ¿no? Estar sujeta. Pero al hombre, amar. Amén. Entonces, cuando la figura del hombre desaparece, entonces ahí es donde ya se complican las cosas. Porque siempre debe estar esa figura. Hay una ronda de duero. Cuando yo era pastor ahí, había unas personas que eran de Italia. Y una de ellas dijo, a mí nadie me cambia, ni voy a cambiar mi vestir, ni mi pintura, ni mi pelo. Y yo jamás haré eso. Y yo me quedé callado. Porque mientras la persona no entiende, hermano, nadie puede decir eso. Pero sabes que eso es otra expresión. Nadie está de corazón. Entonces, yo seguí callado. Pero ahí llegó una pastora argentina. Bueno, no por ser argentina. Estoy hablando mal de los argentinos, ¿no? Sino que era su nacionalidad. Entonces ella empezó a andar por las calles. Y dice, vengan las mujeres aquí, que mi marido se murió. Y él era pastor. Y Dios me dijo, coja el pastorado usted y bautice y case. Y yo soy la pastora de las mujeres. Eso no va a jugar. Eso ya es una doctrina fuera de la Biblia. Porque esa figura de sacerdote desapareció. Esa figura ya no está ahí. Y entonces no es por machismo, hermano. Sino que es lo instituido por Dios. Que eso es diferente. Entonces, allí es donde ya entra lo de Timoteo. Cuando se dice que la mujer no enseñe en la iglesia. No es lo mismo que no predique. ¿Sí? Porque el ministerio que estamos viendo ahora predicar es una cosa y enseñarlo hacía un anciano. Que era el pastor de la iglesia. Que es hablar lo profundo. Ya doctrina. Y todo eso lo hacía el anciano. Entonces, el anciano enseñaba. Los demás predicaban. ¿Sí? El que enseñaba en profundidad, Bernabé dice que era un maestro. Dice la Biblia. Capítulo 13. De los hechos. De los hechos. De los hechos. De los hechos. Estaba Bernabé. Níger. Uno que se había criado con. Era familiar de por ahí Herodes. Eran maestros de la iglesia. Y Saulo. Esos eran personas que. Pues ya usted ve la predicación de Saulo. Lo que era. Lo que era Pablo. Eso es un maestro. Eso es predicar el evangelio en profundidad. Eso es esa enseñanza. Que eso ya era diferente. Entonces ya una mujer que sea la que da las doctrinas en la iglesia. Y la que bautiza. Y la que caza. Eso ya se sale en el contexto bíblico. Entonces no. No está bien. No está bien. No debería estar. Yo con todo eso ahí me dijeron. Usted. Yo necesito que usted la conozca. Para que usted vea lo que sabe bien. No me interesa. Si sabe mucho o poco. Ni tampoco me interesa. Ahora si me hubieran dicho. Es una mujer llena de humildad. Que mantiene intercediendo. Y ahora. Yo le digo. Me gustaría con esa. Pero una persona que dijo. Que Dios me dijo. Que usted tome el ministerio de su marido. Y siga usted. Que usted la voy a nombrar. Pastora de mujeres. Es que eso ya no es así. Porque Dios no lo va a decir. Dios no va a contradecir su palabra. Amén. 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 Entonces los sacerdotes eran llamados. Jehová llamó a Moisés. Levítico 1.7. Dios lo llamó. A Arón y a su descendencia. Al oficio sacerdotal. El ministro y sacerdote necesita tener una certeza. De que ha sido llamado por Dios. Amén. Para el servicio sagrado. De otra manera. No llevará fruto su vida. Entonces uno necesita hermanos saber que por donde uno va. Es Dios quien lo va a mandar. Cuando uno va así. Uno va tranquilo por el lugar donde Dios lo meta. Uno va tranquilo. Pero cuando uno tiene la duda. Si Dios me llamó. Ay. Es que si me llaman a esa ciudad. Me voy a morir de hambre. Es que si me llevan allá. Es que se me van a enfermar los hijos. Entonces ya va a haber un contratiempo. Y eso va a frenar la obra de Dios. Amén. Es que yo decidí y me voy. Sí. Ya. Entonces si yo voy a decidir. Yo quiero es que me manden a tal ciudad. No. Es que no es eso. Yo voy a ir donde Dios me lleve. Entonces cuando uno piensa así. Es porque uno sabe que Dios fue el que lo llamó. Imagínense ahora no hubiera tenido dudas. No. Yo podría ir a matar por ahí todos los becerritos. Los corderitos. Uy no. Como es el Dios. Yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no sabe cuál es el propósito de Dios. Entonces. Pablo también exhorta que exhortar es animar. Amén. A caminar digno de una vocación o digno de un llamamiento. Y Pablo dijo. Yo pues preso en el Señor. Os ruego. Mire que no dice se los ordeno. Se los ruego. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y dice. Con humildad y mansedumbre. Soportando con paciencia a los mismos a nosotros en amor. Efesios 4. Entonces mire que él dice que esto es un llamamiento como es digno. Es que es digno de caminar así. Con humildad y con mansedumbre. Y soportando con paciencia. O sea que un sacerdote tiene que ser un soportador. Tiene que aprender a tener paciencia. Entonces. Uno no puede que hay por cualquier cosita. Hermano venga acá. Venga acá y ya. Darle sopa y ser con los hermanos. No. Uno tiene que saber tener paciencia. Saber escuchar. Saber escuchar. Porque a veces uno como pastor viene un hermano y le dice. ¿Cómo le parece que el hermano. Inventémonos un nombre. Que sea bonito. Fulgencio. El hermano Fulgencio me dijo esto. Y el hermano Fulgencio me dijo lo otro. Entonces uno ahí mismo. Llámeme al hermano Fulgencio que se va a enterar. Y ella llega al hermano Fulgencio. Sí hermanito. ¿Para qué me llamó? Siéntese allí de hermanito nada. Me atrevido esto. Y el hermano no ha hecho nada. Puede ser que la otra esté diciendo algo que no es. Y yo estoy ejecutando. Porque no tengo humildad. Ni tengo paciencia. Ni estoy soportando. Entonces es bueno que la hermana. Que trajo la razón. Ella ponga su tema. Entonces bueno hermana. Vamos a escuchar. Y voy a llamar al hermano Fulgencio. Y voy a escucharlo a él. Entonces él cuenta otra cosa. No hermano. Eso no fue así. Ella me iba a sacar los ojos. Y ella me iba a hacer tal cosa. Entonces yo lo que hice fue poner esto para defenderme. O si no esa mujer me mata hermano. ¿Cómo se le? Entonces ya allí ya hay cosas. Hay que buscar un testigo. ¿Quién vio? Porque el señor dice que las cosas busquen en presencia. Nadie vio. Entonces ahí ya pues se queda la cosa para uno. Ni decirle a esta. Usted tiene la razón por esto. Ni a usted también tiene la razón por otro. Ser sabio. Como lo hay testigos. Yo no sé si verdad. Este me está diciendo la verdad o este. Entonces no hermano. Haya pasado lo que haya pasado. Esa actitud no debió haber sido la suya. Ni la suya tampoco. Porque la Biblia dice que nos amemos en amor. Y debemos amarnos los unos a los otros. Hermano es que pues le faltó un poco de paciencia. Le faltó soportar. Pero usted también tiene que soportar. Y porque somos. Tenemos que llevar esa cosa a un solo terreno. Sacarlo del terreno del hermano Fulgencio y de la hermana. Colana. Y llévalo al terreno de Dios. Y en el terreno de Dios. Es el perdón. Es la humildad. El soportar con paciencia. Amados unos a otros. Ahí es donde tenemos que saber llevar la gente. Pero uno tiene que saber soportar. Y no. Empadarse por lo primero que le digan a uno. Aunque uno es humano. Y algún día se va a empadar. Pero siempre uno como sirviendo a Dios. Uno tiene que tratar de que estas cosas se hagan de la mejor manera. Ser soportando. Y andar uno como es digno de esta vocación. Amén. Es un trabajo muy digno. Es el mejor trabajo de todos. Y es el trabajo hermano. De más privilegio que puede tener un hombre que pise el planeta tierra. Decir. Yo soy siervo del Dios altísimo. Yo soy siervo del Dios de los cielos. Él me llamó para que yo haga este trabajo. Hermanos. Eso es un privilegio grande. Es un privilegio grandísimo. Entonces hay que andar de esta manera. Y siempre poner en alto aquello. Amén.